Sonora Dinamita Proyecto M Vamos a poner los sabores anoche señores A cargo del señor Esteban Carrera Y el gruposo Proyecto M Proyecto M Proyecto M Proyecto M Echale sabores Para representaciones artísticas Carrera Joyero Esa no es el grupo que toca Chico Esa no es el Proyecto M Andele sabores Para el que anda carriendo las caguamas Rosa esta cumbia negra A orilla del mar Joyero Vamos a bailar Hola chiques Con ritmo y con paz Tequila, rogui y cerveza No puede el palo Andele sabores Tequila, rogui y cerveza No se embriagaran No se embriagaran No se embriagaran Andele sabores Para que el mundo Para que el movimiento de los sanitarios no dejes de existir Nosotros siempre vamos a Siempre te vamos a seguir Toda la banda Esa noche toda la banda del manejo Esa noche para sonido de dimensión Vamos a bailar Echale sabores Moviendo, moviendo tu vida Con ritmo y con paz Tequila, rogui y cerveza No puede el palo Esa noche para el niño caribe Esa noche para los sanitarios no se embriagaran Hasta los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de la santa puebla Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Toda la banda de los sanitarios no se embriagaran Para los cadetes de México Estar supercuerpo técnico de bregón musical Porque somos como Tensel Tenemos cobertura En todo el mundo Por siempre te apoyamos Es el Trampas Pedorro Topo El Mundo Mágico Echale los sabores Es la cumbia del mar Rigo Tequila, rojita, cerveza Siempre agarra Siempre agarra Siempre agarra Sonidos de aferrados Ya se va el sabor, ya se va Sonido tiniebla Esa no es el proyecto M Así se hace Sonido tiniebla Ya se va el amor derio El Dalg Mágico del Mar Se la cumbia de la C感謝 Mi amor de jane T wing pocket En el juego me hace deeds de afer兩 T tiempo Lo har conuelos de Gracias por ver el video.